Esto es Izúcar de Matamoros Hoy, ven a traer el frasco Ven por el tratamiento, cúrate Quiero que vengas señor, te vamos a regalar Te vamos a regalarnos Para que las pruebes, para que te sientas Para que veas que sí, no es mentira Es un tratamiento especial Vete vieja, mira como tienes las Te arde la boca, el estómago, el picante El café, el huevito, la salsita Todo te molesta, te daña Toma, hazlo de morita señor El día de hoy, te estamos haciendo La cordial invitación para que vengas Te acerques y pidas el frasco Ya no andes padeciendo de tu hígado De la vesícula biliar De esos nervios que te cargan de punta Te dan ganas hasta de llorar De correr, de gritar, cúrate señor Toma, las cápsulas de moringa Los pies se te hinchan La espalda te duele La cintura, el dolor, la molestia No la faltas